¡Fata! 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 Porque claro, quien paga a los grandes medios de comunicación, las empresas, que son los que lo tienen todo trapicheando, y claro, pues así, así nos sale la verdad en los periódicos. Os voy a confesar, yo estoy suscrita a un periódico, Diagonal se llama, a lo mejor suena de algo, y la verdad que están pasando por un momento malo, momento malo, que hacen muy buena prensa, hacen unas noticias, la verdad, se lo tienen todo preparativo, hablan de todo, de todo, de todo, de lo que no hablan el resto, ellos lo hablan de todo. Y mira, me llegó el otro día al periódico, ¡uh! casi me da un susto, mirar que portada. ¡Fata! ¡Sos Diagonal! Te da pena que es trágico los chiquillos, y que me cuentan que están haciendo un confonding de eso, ahora, de los modernos que hace todo el mundo, todo el mundo con el confonding, pero mira, la verdad que sí, porque si cada uno pone un eurico por aquí, un eurico por allá, se juntan los colectivos, la gente, pues al final podemos ayudar a estos chiquillos a que se hagan adelante, porque yo te doy una cosa, la verdad, que yo, no porque sean ellos, ni los conozcan, ni nada porque los conozco, es que algunos he estado con ellos, yo los he visto, pero no es por eso, no es por eso, es porque yo realmente creo que ahora mismo, el único periódico en papel que se puede leer, es este. El único periódico mínimamente digno, mínimamente digno, es que, es que habla de todo, de todo, de todo, te lo cuentan todo, mira, mira, mira que, mira, os tengo todos los periódicos, los tengo aquí porque me gusta de los colectivos, mira, mira que portada, mira la mujer, mira, que graciosa ella. La merma constante de las pensiones, ¿quién te va a hablar de las pensiones? Ninguno, ninguno te va a hablar de las pensiones, buenísimo, buenísimo, me encanta, mira, esta portada es de mis favoritas. Llueve sobre mohados, ¿son graciosos o no? Vamos, me encanta, me encanta, esto de cuando lo del Bárcena, qué arte tienen, hijo, me encantan, me encantan todas, todas, las tengo todas, voy a enseñar rápidamente, rápidamente. Es que míralo, míralo, cobrar menos, vivir peor, poco voto el mundo, que estamos tan fatal y ellos te lo dicen a la cara, sí, mira, mira, qué arte, qué arte, imparable, imparable, esto de los de la hipoteca, los pisos, la vivienda y todo, que estamos tan fatal, desahucio todos los días, no sé qué, pero eso no sale, no sale en los periódicos. No, la gente lo saca, son unos cras, me encantan, los tengo todos, todos los periódicos. Todos los periódicos. Entonces mi mensaje de hoy era ese simplemente, que yo creo que a esta gente hay que apoyarla y que os metáis en su página, diagonalperiodico.net, y lo miréis. Y si os gusta, apoyarlo, que esta gente está haciendo periodismo sin jefes, sin subvenciones, sin nada. Geniales, me encantan, me encantan, vamos, hazle ahí, al crowdfunding, ole. Ahora o nunca, que nos quedamos sin papel.